Había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente, apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador ha nacido en Belén y descansa en un becerro. De pronto, se unió a ese ángel una inmensa multitud de ángeles que alababan a Dios y decían ¡Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para que ellos no olviden y no se complacen! ¡Vayamos a Belén! Veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron de prisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y ahí estaba el niño, acostado en el pesebre. ¡Gloria a Dios! 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 No había razón para darles la habitación al primero de la creación. No había razón para darles la habitación al primero. No había razón para darles la habitación al primero. No había razón para darles la habitación al primero. No había razón para darles la habitación al primero. No había razón para darles la habitación al primero. No había razón para darles la habitación al primero. No había razón para darles la habitación al primero. No había razón para darles la habitación al primero. No había razón para darles la habitación al primero. No había razón para darles la habitación al primero. No había razón para darles la habitación al primero. No había razón para darles la habitación al primero. No había razón para darles la habitación al primero. No había razón para darles la habitación al primero. No había razón para darles la habitación al primero. No había razón para darles la habitación al primero. No había razón para darles la habitación al primero.